¡Hola DUD! ¡Hola Papu! Hoy tenemos un nuevo fusil de francotirador Dudes, hace años que no usamos un fusil de francotirador Y bueno, este lo acabamos de sacar 15 años tarde Vamos a ver qué le falta, qué le sobra Vamos a ver cuáles serían sus posibles ventajas Y cuál es la ventaja que más te va a servir Dependiendo de qué es lo que quieras, ¿verdad? Entonces, si te gustan estos videos y quieres ver más como ellos Dale like, suscríbete, comenta algo ahí abajo Y de verdad te lo agradecería con el arma Ya es hora, está hermoso Tiene un diseño precioso Vamos a hacer el primer sniper aquí Últimamente casi no he usado snipers Fíjense que en la mayoría, gran mayoría de Destiny 1 Jugué con puro sniper Y la verdad es que me divertía más Ahorita en Destiny 2 es como que Los snipers Les quitaron relevancia No sé cómo decirlo No manches, no manches Bueno, pues es que en todos lados me van a dar Te lo juro que yo pensé que le había dado No sé si va a reerme Y jugarle a los simios Muy bien, le jugamos a los simios No puedes luchar tanto, ¿sabes? Tienes que esperar al enemigo más que tú Ir a atacarlo Entonces es complicado en Destiny Principalmente con los mapías No sé si va a ir a salir allá Ah, chingado No, güey Bueno, a ver, me voy a esperar a mi A mi melee Me voy a hacer acá, perros No manches Buenas dos, gracias Es que yo digo que salen aquí, mira ¿Quién, yo? Oh, te lo juro que pensé que le iba a dar, demonios Oh, no Anda Ah, chingado Traté de poner los mods que me sirvieran Pero siento que todavía le hace falta Zona B perdida El enemigo tiene la ventaja sobre la zona Es que se voy poquito de daño Espérame tú, cabrón Ah, bueno, gracias Apenas me iba a agarrar Espérame, déjame, le doy a aquel Uy, güey Oye, está Ok, ya va a salir de mí Es que Pues te tardas en acostumbrarte Además No, 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 no No, hijo de tu madre Ahí vamos a echar eso Valdes, madre Valdes, madre Ahora van a salir por acá Por aquí Ah, no le di ¿En serio? Bueno, a ver Aquí vamos a agarrar amo Muy bien Y va a salir alguien aquí Aquí Uf Oh, no, sería una bala Bueno, a ver Vamos a agarrar bolas Y aventamos una bola Ahí Ándele, perro Solo quedan cinco minutos A ver, vente Ándele por acá Él solo sabe que somos uno Toma Ah, bueno Ah, bueno Ahí, una Dos Ah, bueno Gracias El enemigo tiene ventaja de zona Bye Oh, no le di No te vas a ir ¿Sabías eso? ¿Sabías eso? ¿Sabías eso? Más rápido Ok, yo pensé que me iba a atacar Pero bueno Mejor lo matamos Oye, hace mucho que no usaba este cañoncito de mano Oh, qué buen madrazo Hijo, mano Nos prendimos casi hasta el final Y pues nos faltó Mira, van a salir Por aquí, sí salen Están agachados ¡Chinga! Bueno Allá quizá Andaré tú Uf A ver en las andalgotas Eh, yo creo que ya lo mataron Ahora tú Bueno Ahora Quizá Aquí van a puchear Y Vamos acá Eh, luego no le di Cuidado, cuidado Ah, cómo vamos Está excepcional No manches Ah, Chang Bueno, estás a punto de morir, papá No tiene el mismo retroceso No sé si es la animación No sé qué sea Que me siento más cómodo Que los de armazón rápido comunes El Ikelos, por ejemplo ¿Qué tipo de ventajas yo estaría buscando En un fusil de francotirador De disparo rápido? Bueno, otra vez recae en ¿Para qué lo quieres? Para PVP Buscaría un blanco móvil Y un mira instantánea Con esos dos Lo hacemos Aunque fíjate que mira instantánea No lo necesita mucho Porque Pues es de disparo rápido Se siente menos pesado Y es a lo que les digo Que se me hace incómodo Este tipo de francotiradores Hola amiguitos ¿Quién quiere? ¿Quién quiere que le dé un puñetazo? Eso significa Que le des un puñetazo en la cara Bueno, aquí van a salir No puedes, maldita ser Aquí vamos a aventar eso Para ver si vienen Y si vienen Les hacemos un melee Pero pues no vinieron Lo que sí vamos a hacer Es atacarlos por allá Cuidado, cuidado Bueno, aquí les Cuidado Aniquilaste al enemigo Ok Ah, como me encanta Este cañón de mano Ya van a salir Aquí vamos a con la enemiga No, changadoros Buena, dude No sé qué le hice Pero bueno Creen que salga Ay, es que esa es otra cosa Que no me gusta Hace muy poquito daño Al cuerpo Es que tiene carmesí Carmesí Tiene mucha afancia Así trabaja Una buena escuadra Sale Es que A ver, vamos a agarrar Este Y recargan Aquí va a salir el goldie Ahora vienen allá Chinga Aquí va a salir el goldie Aquí va a salir el goldie Tenemos un tiro Ah, chinga 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 5 minutos sigue así why are you mami? why are you ok I think there is that guy he is out there freeze punk take it the enemy has the advantage the enemy has the advantage of course now they are going to get out we are going to get out here I like to do that here they are the guy Jotun so no there is nothing to worry he is good here we are going to do this no it is not true the sniper I have to do it 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 if you want to do it if you want to do it I have 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 to do it alcance stability if with power and I do not have to do it I have to do it if in the carrier you take a bit of speed Shidori, triple impacto, si te digo, la quieres para hacer mucho daño y dar varios disparos seguidos con estabilidad y triple impacto, te va a ayudar mucho. Ahora, yo quería blanco móvil y blanco móvil está perfecta para, de hecho, para todo. Pero, pues, para el crisol te va a servir un poquito más porque, pues, de un solo madrazo a la cabeza se puede utilizar. Ahora, asesino ambicioso, ya tiene seis balas, ¿para qué quieres tantas, no? Visión de túnel, pues, igual y funciona un poco mejor que el otro, pero, pues, tienes que recargar después de hacer una baja. Entonces, pues, es algo también a considerar. Desbordamiento, igual, si quieres para hacer mucho daño y hacer daño seguido, yo digo que esta no tanto, pero esta sí, porque esta te regala amo. Y esta solo cuando recargas, o sea, cuando te dan amo, cuando llegas a agarrar un bloquecito verde, pues, te la recarga más allá de lo normal, pero no te regala amo. Y esta sí. O sea, si eres muy bueno con tus tiros, vas a estar disparando muy seguido, muchas veces, durante mucho tiempo. Ahora, mantén la distancia. Está padre. Ahorita que la estábamos probando, está padre, pero, pues, como que necesitamos algo más, ¿no? A mí me gusta más, más sabroso. Y esta dice, conjunto, manejo y velocidad de recarga considerablemente mejores cuando hay aliados cerca. Si tiendes a usarla para cosas difíciles que tienes que hacer en la escuadra, igual y esta hasta te gusta más, ¿no? Ahorita no tengo para mejorar nada, entonces vamos a seguirle con estas. ¡Ah! Estas se ven buenas. Discordia. Con otra arma aumentan por más tiempo la velocidad de apuntado con la mira, la precisión y efectividad en el aire. Esta está interesante. Si tiendes a jugar en el crisol, por ejemplo, y haces una baja con el arma que sea que estés usando, en este caso, mi cañón de mano, y luego cambies a tu sniper, puede ser muy bueno. Depende de cómo juegues, depende si tu sniper va a ser tu arma primaria o tu arma secundaria, y me refiero a, ¿vas a jugar tranquilo desde lejos con tu sniper o vas a tratar de puchear con lo que sea que traigas? Y tu sniper va a ser solo para las ocasiones en las que queden un poquito lejos. Furia concentrada, infligir daño de precisión con la mitad del cargador, le otorga daño adicional durante más tiempo. Juan, ya ves que te dije que el triple tap, bueno, el triple impacto te iba a regalar amo y te iba a mantener disparando más seguido si haces más daño. Bueno, esta te va a servir muchísimo para eso. Esto te sirve cuando no tienen mucho alcance, porque no es tanto daño de alcance, es daño de la explosión, lo que hace daño. Primer disparo, precisión y alcance considerablemente mejores con el primer disparo del ataque. Este sí te va a servir en el crisol y te va a servir quizá en PvE un rato. De hecho casi en PvE no, pero en PvP sí. ¿Por qué? Pues tiendes a dar un enfrentamiento y es un tiro. Y si es un buen tiro, ya terminaste el enfrentamiento. O sea, si es el primer disparo, se tiene que hacer la baja preferiblemente en el primer disparo y ya. Después entras a otro enfrentamiento y te sale primer disparo porque es otro enfrentamiento. Viento de muerte te puede servir para limpiar. Igual que lápida, si eres muy bueno dando disparos a la cabeza, lápida te va a tirar paro cuando estés limpiando. Y acción colectiva, recoger recolectables elementales o lanzar una maraña de cuerdas otorga un periodo de daño inicial aumentado más largo y un periodo de daño aumentado acumulable mejorado. La verdad es que esta no la he probado. Entonces para sumarizar, para que la necesitas, si vas a hacer más daño por más tiempo, si lo quieres para jefes, para DPS digamoslo así. Furia concentrada y quedamos que triple impacto, ¿verdad? Si la quieres para limpiar, lápida, viento de muerte, con desbordamiento, con asesino ambicioso. Si la quieres para el crisol, primer disparo con... ¿qué quedamos? Ah, con... blanco móvil, uff, chulada, ¿verdad que sí? Y aquí, de verdad te recomiendo más... bueno, más alcance si la quieres para el crisol, más estabilidad si la quieres para PvE. Si te gusta este tipo de videos y si quieres seguir viendo más contenido de Destiny y de armas así, ayúdame dándole like, ¿sí? Muchas gracias, papu. Espero que tengas un excelente día. Muchísimas gracias por estar conmigo durante un tiempo. Y no hay nada más que decirte que espero verte muy pronto. Cuídate mucho. Bye. Ay, güey, te amo. J. Pink Floyd. Ay, güey, te amo.